Chavales, tendréis el link en la descripción para apoyarme con mi código de creador y ganar recompensas extra. Simplemente tendréis que loguearos con vuestra cuenta del juego, darle a support y darle a yes y con esto ya directamente podréis obtener códigos y recompensas extra que me da el juego para vosotros. Dentro vídeo. Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Solo Leveling Arise. El día de hoy es un día importante porque por fin me han dado nuevos códigos. ¿Me dices, titan? Hace mucho tiempo que no recibo códigos. Pues hoy has recibido códigos. ¿Me diréis por qué? Porque las temporadas duran un tiempo, que es lo que os digo siempre al principio, que la temporada dura hasta X, que suelen ser 4 semanas, 5 semanas, una cosa así. Y luego hay un tiempo de parón que yo se lo dije a los del juego. Les mandé un correo a los del juego que me contestaron y les dije, oye, no es normal que las temporadas duren 4 o 5 semanas y que lo haya 3 semanas de parón sin nada, sin códigos y sin nada, ¿vale? Entonces, ahora por fin vuelvo a ver códigos. Me tendrían que mandar incluso otro código más porque la fecha límite era al 20 y me han dado ya unos códigos que son 4.000 códigos de 1.000 esencias, 1.000 gemas cada uno. Sí, lo estoy escuchando bien. Y a todos los que me apoyáis ya los habéis conseguido, ¿vale? 2.950 o 90 personas creo que eran, ya lo han conseguido, pero igualmente todavía estáis a tiempo, ¿vale? Os voy a enseñar un poco pues cómo funciona y demás, que al principio de todos los vídeos aviso igualmente de cómo funciona esto. Y nada, pues vamos a ir directamente aquí para enseñaroslo. Aparte también voy a hablar de los nuevos eventos y cosillas, anuncios que han puesto por el foro y demás. Así que ya sabéis, tenéis el link a la descripción de mi código de creador. Como siempre, al principio del vídeo os explico cómo entrar y demás y cómo hacer las cosas. Tenéis aquí las tres rayitas, MyPage, Link Game Account, logueáis con la cuenta del juego y le dais aquí a Support y ya está. Para reclamar los códigos, ¿dónde están los códigos? Pues tenéis que ir a MyPage y os aparecerá en la página Support, ¿vale? Si yo lo doy aquí a MyPage, me llevará aquí a Content Creator, pero si lo doy aquí a Supporter, ¿vale? Abajo del todo Supporter me saldrá un historial de códigos que habéis recibido. Y ahí ese código lo copiáis y lo canjeáis en el juego, ¿vale? Directamente, que puede ser o en el juego directamente darle a Ajustes, Cuenta, Canjear Código, o mismamente en el foro oficial en Enter Coupon Code en caso de que no os deje hacerlo desde el juego. ¿Ok? Es como funciona. Daros prisa, es muy fácil, simplemente tenéis que darle ahí a apoyar y con esto conseguís códigos exclusivos. Cada temporada se quita, hay que extenderlo y demás. Incluso hay gente que lo ha extendido y que igualmente se la ha quitado. Así que es importante que estéis atentos a los vídeos. Ya sé que soy muy cansino, sé que lo repito muchas veces, pero es importante porque si no perdéis recompensas exclusivas por no apoyarme, ¿vale? Entonces es importante que lo hagáis. Y a ver si somos capaces de llegar al top 2 del mundo, que no sé ahora mismo exactamente en qué top estamos, pero creo que estamos... A ver, número de supporters... Estamos en el 3, ¿vale? El cuarto está bastante lejos, pero el segundo nos saca mucha diferencia. El segundo nos saca más diferencia que nosotros al cuarto. Y esto no puede ser, tendríamos que estar segundos. Primero es imposible, o sea, lo de Zaf es increíblemente increíble. Yo no sé cómo lo hace, pero es increíble. O sea que hay que ir a por el segundo puesto, chavales. Es importante. Lo tenéis en el link en la descripción de todos los vídeos y demás. Y pues podemos, podemos llegar, yo creo, perfectamente. Entonces, bueno, esto sería lo de los códigos. Tenéis también, obviamente, el canal de Twitch, que todos los días hay directo. ¿Vale? Me podéis seguir por ahí. Y ahora tenemos nueva actualización. Y tenemos varias cosillas más, porque he visto también que en evento creo que era... Aquí no. Efectivamente tenemos Steam Wireless Verification Event, ¿vale? Que lo pusieron hace 8 horas. Aquí lo está. Entre el 19 del 8 y el 26 del 8, tenéis que añadir, solo le blingaráis a vuestra lista de deseados en Steam. Que ya sabéis que Steam es la típica aplicación de PC para tener los juegos y demás. Que es la aplicación principal. Y postear esta captura de pantalla en las redes sociales. ¿Vale? Tenemos aquí cómo sería para hacer, digamos, todo el proceso, ¿no? Access Steam, entra Steam, arriba a la derecha, whitelist, bueno, lista de deseados, captura, digamos, hacer una captura de pantalla. Y... Públicalo, ¿vale? Tenéis aquí el formulario para rellenarlo y tal. 20 participantes recibirán 500 runas de fragmentos, o sea, fragmentos de runa, que serían en resumidas cuentas 5 runas. ¿Ok? Aquí tenemos, digamos, el tema de, bueno, pues las notas, de problemas y cosillas que puedes hacer. O sea, fallos, básicamente de mandarlo mal y cosas de estas. Tenemos luego también, aquí en anuncios, tenemos nuevo parche que han metido. Aquí lo tenemos. 19 del 8 a las 7 UTC más 0, que sería, pues, las 9 en España, creo, si no me equivoco, de la mañana. Este es el detalle del parche, que básicamente, pues, pone que los packs de verano y veras cosas por ahí acaban el 21 del 8. Tenemos también el Trials este de Battlefield of Chaos. ¡Ojito, Shiro! Gracias por esa sub, my friend. A chupar los anuncios. Ahí está. Si no queréis anuncios en el canal de Twitch, os suscribís. Muchas veces tenéis Twitch Prime, por Amazon Prime, que vinculáis la cuenta y ya está. Y no tenéis anuncios en Twitch y ya está. Easy. Tenemos también aquí, bueno, que acaban los eventos, el Battlefield of Times, que es el campo de batalla del tiempo. Tenemos aquí lo típico de que se van todos estos packs, que obviamente se va a ir lo de Mireille. Y el pase de batalla y cosas de estas que, bueno, que os lo puedo enseñar. Si es que tampoco es aquí nada, el mayor descubrimiento, nada raro, ¿sabes? O sea, si vamos aquí al pase de batalla, el pase de batalla se acaba, ¿veis? Dos días, seis horas. Este todavía, pues, queda, que son diez días. Este todavía dura. Si vamos a reclutamiento, miréis, se van dos días, seis horas. Por cierto, comentadme en los comentarios cuántos tickets tenéis y cuántas gemas ahorradas. Pues, Mireille, yo tengo 157 y 70.968 ahora mismo. A ver si soy capaz de llegar a 75.000 estaría bastante bien. Esto se va. Esto de aquí, pues, no lo pone, pero meterán otro personaje al banner permanente que tocaría, en este caso, a yo. La del rifle de fuego, ¿ok? También, pues, obviamente, que se va a ir, pues, aquí, en el campo de pruebas, la torre esta. Un día y seis horas para que se vaya la torre esta, ¿vale? Que si no lo habéis hecho, pues, os recomiendo hacerla lo antes posible. ¿Qué más tenemos? Pues, bueno, en el campo de batalla del tiempo, pues, lo típico, ¿no? Aquí tenemos esto que en un día y seis horas se acaba y luego saldrá el siguiente en prueba. Lo de siempre, ¿vale? O sea, esto funciona así. La tienda, las cosas de pago, pues, que también se irán y saldrán nuevos packs. Esto lo hacen así. Siempre que acaba una temporada, siempre hacen estos. Es que, no sé ni para qué lo repito, porque es siempre absolutamente lo mismo, ¿ok? Entonces, bueno, lo que os dije, aprovechar los códigos, son mil gemas, al final es importante. Dentro de poco, probablemente igual, si me han dado hoy códigos, mañana me den más códigos de otro tipo de código, porque me tienen que dar más. Si somos más, me mandará más códigos, porque a mí hemos pasado los 3.000 otra vez. La anterior temporada creo que acabamos en 3.850. Ahora mismo dan unos 4.000 códigos, pero supongo que dan 4.000 códigos en general, pero en cuanto rebasemos los 4.000 supporters, me darán más de 4.000 códigos para vosotros, ¿vale? Pero, obviamente, tenemos que pasar esa cifra que todavía, por el momento, nunca la he pasado, ¿vale? Así que, simplemente eso, estados atentos. Yo todos los días iré mandando códigos hasta que se acaben, así que darle caña. Lo tengo que mandar yo, así que, obviamente, si me habéis apoyado justamente hoy, pues hasta mañana igual no os recibiréis, porque mañana por la mañana digo, vale, me pongo un rato y mando los códigos, ¿ok? A todo el mundo. Han solucionado los problemas que tuvimos en la anterior temporada con el error de mandar códigos duplicados y cosas de estas, eso ya está solucionado. Así que, punto a favor, han arreglado bastantes cosillas y mejorado bastantes cosillas de la página, aunque todavía tienen sus errores y demás. Y si tenéis cualquier problema, por mucho que me lo digáis a mí, no sirve para nada. Tenéis que ir al foro oficial, foro.netmarvel, y abajo de todo a la izquierda os sale Atención al cliente, les mandáis un mensaje Atención al cliente con el problema y demás y que lo miren y que lo solucionen, porque aunque me lo mandáis a mí, yo no tengo ni contacto directo con el juego, por mucho que sea partner oficial del juego, que la más gente pues está igual, y tampoco puedo hacer nada, ¿sabes? No tengo aquí, vale, esta cuenta, pim, pam, ya está, ¿sabes? No, no puedo hacer nada. Si pudiese hacer eso, lo haría en mi cuenta, tendría todo full lupes, ¿vale? Tendría todo full lupes, todos los personajes, todas las sombras full, tendría todo full, ¿vale? Y sería nivel 115, aunque no se pueda, ¿ok? Así que nada, en fin, muchas gracias por el apoyo, cracks. Podéis dejar un fuerte like, suscribiros si no estáis, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.